Música Hola que tal mi gente mi nombre es Luis Avisa Valerrera Soy participante de Estéreo Tengo 22 años de edad Pueden seguirme a través de las redes sociales A través del hashtag EstéreoCanal21 A través de mi cuenta en Instagram LuisFigura Y así pueden comentar Y pueden apoyarme en este reality por Canal 21